La receta del día de hoy es un delicioso pastel de coco tres leches que vamos a preparar con una base de galletas marías. Esta es una torta helada o un pastel en frío que queda riquísimo, súper cremoso, el sabor del coco con otros ingredientes que vamos a utilizar sencillísimos que puedes tener en tu cocina. Y bueno es una receta más que les presento sin horno para todas mis seguidoras y seguidores que siempre me dicen que suba recetas sin horno porque no tienen uno o no les gusta utilizarlo. Bueno pues tomen nota y quédense a ver el paso a paso que es facilísimo y a continuación yo te voy a dar los ingredientes y el modo de preparación. Vamos a necesitar un paquete y medio de galletas marías, cada paquete es de 175 gramos y son galletas de vainilla, galletas dulces, por si en tu país no las conoces como galletas marías pues puedes utilizar cualquier galleta que sea de vainilla. Necesitamos dos tazas de leche entera de vaca o leche de caja, la que tengas a la mano, yo voy a necesitar una lata de leche evaporada de 360 gramos y una lata de leche condensada de 390 gramos. Extracto de coco yo voy a necesitar una lata de 400 mililitros pero en caso de que tú no llegues a conseguir este extracto de coco podrías moler no sé unos dos cocos, la carne del coco, la pulpa del coco. La mueles con las dos tazas de leche y ahí vas a sacar el extracto de coco y vas a ver que queda riquísimo y necesitamos también dos sobres y medio de maicena de coco, cada sobre es de 45 gramos. Comenzamos poniendo a hervir lo que es la leche evaporada que viene saliendo de una lata, es una taza y media de 250 mililitros. Ponemos el extracto de coco y ponemos una taza de leche entera. En otra taza de leche que está a temperatura ambiente vamos a disolver los dos sobres y medios de fécula de maíz o maicena que vendrían siendo más o menos como 110 gramos de maicena. Y vamos a ir endulzando las leches con un poco de leche condensada, si tú no llegas a encontrar leche condensada en tu país lo puedes sustituir por un poco de azúcar al gusto. Una vez que ya las leches rompieron el hervor ahora sí vamos a agregar la mezcla de fécula de maíz y vamos a comenzar a cocinar esto a fuego medio por unos 3 o 4 minutos más o menos. Vamos a estar revolviendo constantemente porque esto comienza a espesar muy rápido y si no revolvemos bueno pues se comienzan a hacer grumos y la mezcla ya no nos queda bien. Como ven ya ha tomado bastante consistencia esto ya está listo, solamente vamos a mover un poco más y vamos a retirar el fuego en unos 4 o 5 minutos ya se cocina. Aquí yo tengo un molde de 20 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto, yo lo único que hice es forrar el fondo con papel encerado y vamos a poner un poco de la mezcla. Y esto debe de estar todavía caliente porque así va a suavizar las galletas marías y va a hacer que el sabor de la mezcla del coco y todo esto bueno pues se penetre muy bien en las galletas y esto sepa mucho más delicioso. Vamos a ir acomodando cada una de las galletas aquí y vamos a ir alternando ponemos una capa de la crema de coco que hicimos con la maicena y las leches, de ahí ponemos otra capa de galletas marías, un poco más de la mezcla, un poco más de galletas y así sucesivamente hasta que terminemos con todo. Y bueno espero que ustedes en casa estén haciendo esta receta juntamente conmigo porque este pastel queda exquisito y de repente pues si alguien va a cumplir años en casa o vas a tener alguna reunión que quieres hacer una receta así fácil y bien rápida pues puedes preparar este pastel de un día para otro, suponiendo un día que estés un poco desocupado preparas este pastel, lo guardas en refrigeración y al otro día ya lo tienes listo para presentarlo a todos tus invitados o familiares. A mí me encanta preparar postres con maicena porque aparte de que son económicos bueno pues hay mucha variedad de sabores, hay de chocolate, vainilla, fresa, guayaba, coco, nuez y bueno pues tú puedes preparar pasteles en frío del sabor que a ti más te guste, viene quedando así más o menos como un tipo de crema pastelera, el sabor de verdad que es riquísimo y más si le pones las tres leches bueno pues sabe mucho mejor pero en caso de que en tu país no llegues a encontrar también la leche evaporada pues la puedes sustituir por una taza y media más de leche que es lo que contiene la latita de 360 gramos. Y ahora si hemos terminado lo único que queda es poner toda la mezcla restante aquí en la parte de arriba y lo vamos a cubrir con un papel film o una bolsita limpia que tengas ahí en casa y esto lo vamos a llevar a refrigerar de un día para otro de preferencia pero yo creo que en unas 4 o 5 horas ya está súper frío para desmoldarlo si debes de ver que el postre ya esté bien frío y bueno pues vamos a despegar muy bien las paredes de nuestro molde con un cuchillo y ahora sí lo vamos a desmoldar. Yo estoy utilizando un molde desmontable si tú no llegas a disponer de uno en casa bueno pues puedes utilizar el molde que tengas ahí o incluso alguna olla que sea más o menos del diámetro que estamos utilizando y ya para darle un toque final le vamos a espolvorear un poco de coco rallado en la parte de arriba y en los lados pero les voy a recomendar que no sea un coco demasiado seco porque pues ya no vas a ver como que tan bien si tú llegas a tener coco tierno y le quieres poner un poco de coco ahí entre el pastel o la torta bueno pues esto va a quedar súper más delicioso y así es como ha quedado la presentación final yo solamente le puse unas cerezas y unas hojitas de menta para darle ese toque de color espectacular y bueno pues ahora sí ha llegado el momento más esperado para partir esta deliciosa torta y miren nada más cómo se ve esto se ve riquísimo se los acerco aquí más de cerquita y espero que a ustedes les guste esta receta amigas y amigos espero que la hagan en casa porque queda riquísima y los espero en el siguiente vídeo